Nuestro sistema inmune debe estar preparado para reconocer y actuar ante patógenos con los que nunca hemos estado en contacto. Para ello, uno de sus mecanismos son los linfocitos B y los anticuerpos que estos producen. Un linfocito B es un tipo de leucocito o glóbulo blanco de la sangre. Los glóbulos blancos se clasifican según su desarrollo y función. En particular, los linfocitos B pertenecen al linaje linfoide, junto con los linfocitos T y linfocitos NK. La función principal de los linfocitos B es producir anticuerpos. Un anticuerpo o también inmunoglobulina es una proteína fabricada por los linfocitos B y secretada en el plasma. Su función es detectar elementos extraños para nuestro cuerpo y así marcarlos y activar el sistema inmune sobre ellos. Los anticuerpos consisten en dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras unidas por enlaces covalentes de sulfuro. Ambas cadenas tienen una región variable y una región constante. La región variable se encarga de unir moléculas que forman parte de un patógeno, que denominaremos antígenos. La región variable es diferente en cada anticuerpo, lo que permite detectar una gran variedad de antígenos. En cambio, la región constante es una región común en todos los anticuerpos cuya función es activar el sistema inmune. Los linfocitos B expresan el gen de la inmunoglobulina de dos formas, soluble y anclada a la membrana. La versión soluble se secreta y es conocida como anticuerpo. A pesar de ser la forma más conocida, solo la fabrican los linfocitos B completamente desarrollados y activos. La segunda versión, anclada a la membrana, la expresan todos los linfocitos B maduros sin necesidad de estar activos. A esta versión la conocemos como receptor de células B o BCR porque informa a los linfocitos del contacto con un antígeno. La parte intracelular del BCR es pequeña y necesita las proteínas accesorias IG alfa e IG beta para transmitir información. Estas tienen motivos ITAM, basados en tirosina, que se activan en respuesta a la unión antígeno-BCR. Pero hay infinidad de patógenos diferentes. ¿Cómo conseguimos producir tal diversidad de anticuerpos? La respuesta está en nuestro genoma y en concreto en los genes de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, nuestro gen de la cadena pesada contiene las regiones variable y constante. La región variable está formada por los segmentos V, D y J. A pesar de solo necesitar un segmento de cada, en el ADN de una célula madre hay 40 segmentos V, 25 segmentos D y 6 segmentos J. Durante la maduración, cada linfocito elige un segmento al azar, eliminando los otros y obteniendo una combinación única. Según la combinación de su inmunoglobulina, cada linfocito B detectará un antígeno u otro. Denominamos a este proceso de combinar segmentos V, D, J, simplemente recombinación V, D, J. De esta forma podremos producir un inmenso repertorio de anticuerpos diferentes. La vida de los linfocitos B se divide en las etapas de maduración y activación. La maduración es el proceso de desarrollo de una célula madre al linfocito B. Tras madurar, la activación es la respuesta de ese linfocito B al encontrar su antígeno. La maduración ocurre en el interior de los huesos. Los linfocitos B se originan a partir de las células hematopoyéticas de la médula ósea. Las diferentes etapas son progenitor multipotente, precursor linfoide común, célula pro-B, célula pre-B y finalmente linfocito B. Este proceso termina con la migración de los linfocitos a los tejidos linfáticos periféricos, que son los ganglios linfáticos y el bazo. Las células pro-B son las primeras en empezar a sintetizar el receptor BCR, haciendo la recombinación V, J de su cadena pesada. Tras terminar, se denominan células pre-B y expresan en su superficie una cadena pesada funcional, acompañada de dos cadenas ligeras sustitutas, puesto que aún no han recombinado el gen de la cadena ligera. Este receptor pre-BCR también tiene las cadenas Ig alfa e Ig beta necesarias para la transmisión de señal. En esta etapa la señal del pre-BCR es positiva, puesto que indica que la recombinación ha sido exitosa y el pre-BCR funciona. A esto se le llama selección positiva. Las células con un pre-BCR funcional sobreviven y aquellas con errores se eliminan por apoptosis. Existen células pre-B grandes y pequeñas. Esto es porque al principio la señal del pre-BCR resulta en una intensa proliferación y aumento de tamaño, lo que genera las células pre-B grandes. Después, estas células entran en reposo, empequeñecen y se convierten en células pre-B pequeñas. Tras formar un clon de células con la misma cadena pesada, las células pre-B pequeñas hacen la recombinación VJ de la cadena ligera, cada una de forma diferente. Al terminar, producen en su superficie un BCR funcional y con especificidad única, convirtiéndose en linfocitos B inmaduros. En esta etapa, dentro de la médula ósea, una señal intensa del BCR es negativa, puesto que está reaccionando con antígenos propios del huésped o autoantígenos. A esto se le denomina selección negativa. Los linfocitos B inmaduros que detectan autoantígenos de la médula ósea se eliminan. Gracias a esto, se consigue un estado de tolerancia central, en el que la población de linfocitos B no reacciona contra nuestras propias células. Los linfocitos B correctos, que no reaccionan contra ningún autoantígeno, terminan de madurar y expresan el BCR en forma de IgD e IgM de membrana, convirtiéndose en linfocitos B maduros en reposo. Estos salen de la médula ósea para migrar a los tejidos linfáticos secundarios, como el bazo o los ganglios linfáticos. Será allí donde se alojarán a la espera de encontrar su antígeno y activarse. Todo este proceso de desarrollo dura de 2 a 3 días.